En el centro del patio ha abierto 10 columnas de Taharqa, 5 a cada lado, pero con el paso del tiempo solo se queda una columna de Taharqa. Taharqa era el rey de los nubios de la dinastía XXV. Observamos que el primer pilón fue construido durante la dinastía, ¿cuánto? 30, 30, luego 25, perfecto, 25, más altísimo, ahí te vas a reclamar. Y se iban expandiéndose hacia allá, sí. Encontramos un pedestal de piedra de alabastro, fue usado para descansar la barca sagrada del dios Amon-Ra durante la fiesta de Opet, que iba para visitar a su esposa, la diosa Muth, en su palacio, en el templo de qué? Luxor. Luxor. Marmor. Realizadas en piedra de granito huesa, las manos sobre el pecho, para indicar al dios Usides, dios del inframundo. Y abajo, debajo, debajo se ve una pequeña estatua de su esposa, la reina Nefertari, era la esposa favorita. Y en el templo, el rey Ravseth II, como sabemos, se casó con 32 cantores. Y distribuyó un templo, al lado de su templo en Abusimbe, un templo a su esposa, un templo pequeño, el templo de la reina Nefertari. ¡Gracias!